Asegura el presidente municipal Ismael Pérez Ordaz que sí hay recursos para el distribuidor vial Celanese, aunque expresó estos se encuentran en otras partidas. Y es que además aún falta la liberación de por lo menos un 30% de predios a pesar de que el gobierno del estado se comprometió a entregar los terrenos liberados, puesto que esta es una de las promesas para la empresa Honda. A pesar de ello el municipio continúa las gestiones y es que un diario del municipio manifestaba que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes declaró que no existen recursos para esta obra dentro del Programa Federal de Egresos 2013. Tengo noticias de que sí está dentro del presupuesto, nada más que está en otras partidas, o sea, sí lo tenemos detectado. Aquí vale la pena decir que se ha estado trabajando muy fuerte en la liberación del derecho de vía. Nosotros como municipio hemos estado ayudando, porque no es a fin de cuentas nuestra responsabilidad, pero hemos estado coayudando para que este asunto se libere lo más pronto posible. En lo que corresponde a la posible segunda licitación de la obra en la avenida 2 de abril, el alcalde señaló que buscarán que esta no se retrase, aunque los pagos para los predios, al parecer, se realizan a 300 pesos el metro cuadrado, dado que este es el precio que marcaron los valuadores. Hasta la fecha no se tiene el anuncio de manera oficial y solo conoce lo publicado en los medios de comunicación. No tengo información oficial con respecto a esto, he visto lo que ha salido en los medios de comunicación. Pues bueno, yo no sé qué problemáticas puedan tener con la empresa que lo esté haciendo. Yo a últimas fechas he visto que han acelerado los trabajos, así que pues no sé exactamente si vaya a ver esto que salió en los medios de comunicación o vaya a seguir la obra conforme ha venido. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería. Gracias por ver el video.